¡Buenos días, señor Mooney! ¡Buenos días! Veo que finalmente llegó. ¡Oh, es que tuve que recoger el correo! ¿Bueno, me lo puede dar? ¡Oh, no! Es todo para mí. ¿Todo para usted? Sí, coloqué un anuncio en el periódico. ¿Un anuncio? Sí, ¿sabe? Hice algo que lo pondrá muy contento. Está buscando otro trabajo. Estoy buscando una compañera de casa. ¿Y por qué eso me haría feliz? Bueno, usted siempre me critica porque gasto mucho dinero. Y si tengo una compañera de casa, mis gastos se reducirán a la mitad. Imagínese, la mitad de las utilidades, la mitad de la renta, la mitad de la comida... Y la mitad de la mañana ha pasado y usted no ha hecho nada. Yo tengo que leer estas cartas con mucha cautela. Escoger una compañera de casa es una gran decisión. Es muy difícil vivir con otras personas. Esas son las mismas palabras que le dije a mi esposa. De todos estos debería conseguir a alguien. Espere un minuto. Apenas lo leyó, ¿por qué lo tira tan rápido? Porque no quiero a alguien llamado Irving. ¡Oh! ¡Esto se ve prometedor! Escuche, querida señora Carmichael, estoy muy interesada en compartir un apartamento con una persona como la que usted describe en su anuncio. Yo también soy joven, inteligente, refinada y agradable. Soy graduada de la universidad y empleada como bibliotecaria. Sinceramente, Carol Bradford. ¡Oh! ¡Sería perfecta! Si tiene cinco pies, seis pulgadas de alto. ¿Y qué importa cuánto mide de alto? Bueno, podremos intercambiar nuestra ropa. Estoy ansiosa de entrevistarme con mi nueva compañera. Si no empieza a trabajar, yo voy a ser el que entreviste un nuevo compañero de oficina. Hola, Lucy. Hola, Mary Jane. ¿Ya llegó? No, todavía no. ¿Qué es eso? Oh, son unas campanas de elefantes de la India. ¿No son hermosas? ¡Ah! Vamos a ver. Así. Voy a poner esto aquí. Eso es una buena altura para esto. ¡Dielo santo! Parece que estás esperando a una reina en vez de a una compañera de casa. Bueno, por su carta me imagino que es muy refinada y digna. Es el tipo de chica que busco. ¿Sabes? Es una graduada universitaria y quiero causarle una buena impresión. ¡Hey! ¡Eso es nuevo! Sí, sí. ¿Te gusta? Ah, sí. ¿Qué es? Es una pintura abstracta. ¡Ah! ¿Sabes? Pague el sueldo de una semana por eso. Pero creo que le causará impresión. ¡Oh! ¡Esa es ella! Quiero decir, esta debe ser ella. Tengo que cuidar mi gramática. ¡Sí! ¡Haz eso! Y gracias por venir, ¿eh? ¡Como está usted! ¿Cómo está usted? Soy Carol Bradford. Respondí a su anuncio. Sí, sí, yo soy Lucy... Lucy Carmine. La estaba esperando. La puedo ayudar con sus cosas. Gracias. ¿Puedo llevar eso? Oh, no, 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 gracias. Lo pondré por aquí. Ok. No, estoy bien. Menos mal que ocurrió aquí, no en la biblioteca. Son muy estrictos con respecto al ruido. Sí, oh, mire, rompió sus lentes. Oh, no, siempre los uso así. ¿Sin cristales? Uso de contactos, ¿ve? Oh, y porque usa el... Así la gente no cree que soy vanidosa. No creo que usted pueda ser vanidosa. Es demasiado refinada y de apariencia digna para ser así. Bueno, ese es mi entrenamiento de biblioteca. Créame, no es fácil. Sí, especialmente cuando le toca a una de esas personas que buscan un libro, pero no se acuerdan del título o del autor y revisas estante tras estante, libros tras libro, y les quieres decir... ¡Muérate! Pero no te atreves, porque estás en la biblioteca. Bueno, a veces debe ser muy difícil controlarse. Sí, bueno, yo soy muy dedicada. Una vez estaba arriba en la escalera, guardando un libro en el estante. Sí, bueno... Y alguien vino y me quitó la escalera y me dejó colgando ahí. Y ¿sabe qué? ¿Qué? Esperé hasta que la biblioteca cerrara antes de gritar... ¡Ayuda! Bueno, usted de veras es muy dedicada. Me gusta ser considerada con la gente. Oh, bueno, eso es bueno. Ese es el tipo de chica que esperaba encontrar como compañera. Bueno, es el tipo de compañera que... ¡Qué bueno! Bueno, porque... Bueno, ¿sabe? Aunque acabamos de conocernos, tengo la impresión que... Solo por las pequeñas cosas, seremos muy compatibles. Bueno, las pequeñas cosas son importantes. Sí, tú lo has dicho. Algunas cosas me sacan de quicio. Sí, yo sé de qué hablas. Una de esas pequeñas cosas que me vuelven loca en la biblioteca... Es cuando nos toca un mojador de dedos ruidosos. ¿Mojador de dedos ruidosos? Sí, ¿sabes cuál me refiero? Conocí a una chica en la escuela que hacía eso y nunca sabíamos si iba a leer el libro o a comerse. ¡Oh, qué bueno que tienes sentido del humor! No, sorreírme fuerte en la biblioteca. Entiendo. ¿Sabes? Creo que despejaré esto un poco y preparé un poco de café. Con permiso, ¿eh? Con permiso. Salud, salud, creo que cerraré la ventana, te estás resfriando. Oh, no, 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 está bien, es alergia. Oh, ¿y es alérgica a qué? Bueno, averiguamos que es algo en el aire. ¿Qué? Al oxígeno. ¡Oh, no! Oh, no, déjala abierta. A Harvey le gusta abierta. ¿Quién es Harvey? Mi pececito. ¿Tiene un pececito? Oh, espero que sea bienvenido igual. Oh, claro que lo es, claro. Bueno, en realidad el casero no quiere mascotas, pero mientras esté entrenado... Oh, tiene un excelente sentido del humor. Oh, gracias, gracias. Buscaré el café. Está bien, y yo buscaré a Harvey, no le gusta ser excluido. Bien, tráelo. Oh, casi me caigo de nuevo con ese escalón, qué vergüenza. No te apenas, me pasa todo el tiempo, tendré que poner un ascensor para él. Oh, le vas a encantar a Harvey. Nada, nada, qué guito. Ese es Harvey, ¿eh? Sí. Deja que yo lo lleve. No quiero ningún tipo... Oh, oh, bueno, espero que Harvey esté bien. Oh, él está bien, le gusta jugar rudo. Hazlo sentir en su casa. Voy por el café. Lo pondré en esa mesa. Ah, qué sitio tan agradable. Sé que me va a gustar. Me alegro. ¿Está bien si cuelgo algo? Claro, sabes, esa es tu casa también. Gracias. Vamos a ver. ¡Ajá! Solo pondré esto aquí arriba. Oh, se ve mucho mejor, ¿no lo crees? ¿Qué más deberíamos hacer aquí? ¿Qué? Ya sé. Podríamos poner esta linda silla aquí, así. Y podríamos poner esta linda mesa con las flores por aquí y hacer un rinconcito más acogedor como este. Bueno, ¿no crees que se ve mejor? Creo que podremos poner el cuarto en ángulo. Tomemos el sofá y lo podemos mover aquí atrás. ¿No se ve mejor? Sí. Y movemos eso donde estaba. Oh, disculpa. Así, así, de esta manera. Y veamos una cosa más. Oh, tomamos a Harvey y lo vamos a poner... por aquí. ¿Por qué? Le gusta ver televisión. Le gusta ver a Flipper. Espera aquí, querido, mientras mami se toma su café. Esa mesa debe ir en el medio. Hola, Lucy. Hola. ¿Qué pasó? Vine a conocer tu nueva compañera. ¿Dónde está? Está adentro tomando una ducha. Oh, Lucy. ¿Acomodaste los muebles? No, mi compañera arregló mis muebles. Me encanta. ¿De veras? Oh, mira eso. Sí, ¿qué tal, huh? Eso es algo más de sus manualidades. Me gusta más que el abstracto. Sabes, debe ser muy de su casa. Ya no se encuentran chicas así. Sí, sí, lo sé. Pero creo que va a ser un suicidio vivir con ella. Oh, ¿por qué? Bueno, primeramente, se ríe como una hiena. Y cuando estornuda, suena como una explosión sónica. Lucy, ¿no crees que estás exagerando? No. ¿Ves lo que digo? ¿Tú sí? Sí. Oh, lo siento. No, está bien. Ven acá. Carol Bradford, Mary Jane Louie. Hola, Carol. Encontré esta cinta en tu peinadora y me pregunté para qué era. Oh, tengo esa cosa desde hace muchos años. Gané el cuarto puesto en un concurso. ¿Qué tipo de concurso? De belleza. ¿Qué tipo de concurso? No sé si podría aguantar mucho, ¿eh? Carol, ¿también? Estaba vocalizando. ¿Vocalizando? Sí, así es que vocalizo. ¿Canto en un coro? ¿Canto en un coro? Sí, practicamos los sábados por la tarde. Ah, eso debe ser muy agradable. Oh, sí, bueno, no tengo mucha vida social. Yo, yo soy algo tímida cuando estoy con gente, pero de alguna forma me siento... ¿Qué haces para divertirte además de cantar? Oh, leo mucho. Oh, ¿y nunca sales después del trabajo? Oh, seguro. Algunas veces las chicas y yo salimos después que la biblioteca cierran. Oh, ¿dónde van? A una biblioteca nocturna. ¿Qué es eso? Es la biblioteca de investigación de la universidad. Está abierta hasta las 10 PM. Bueno, me imagino que sí podrás conocer a algunos de los chicos de la universidad, ¿eh? No, nunca he conocido a ningún chico. ¿Nunca? ¿Estoy segura que hay muchos chicos a quienes le gustaría salir contigo? Sí. Cuando me pongo nerviosa me da hipo. ¿Y por qué estás nerviosa? Creo que es el tema de nuestra conversación. ¿Salir con chicos te pone nerviosa? El hecho de no salir con ellos. Tendremos que hacer algo para sacar a esa pobre chica de su concha. Sí, me lo imagino. ¿Pero qué? Bueno, déjame pensar. ¡Hey! ¿Qué? Podríamos hacer una fiesta y presentarle a algunos chicos. ¿Qué chicos? Bueno, ¿y qué tal los chicos del otro lado del pasillo? Son muy simpáticos y están lo suficientemente tostados para sacar a Carol de su concha. Quizás quiere estar dentro de su concha. ¿Por qué? Porque está medio tostada. Mary Jane, quiero que pondré estas dos mesas juntas y así podré poner cosas sobre ellas. Sí, está bien. Y voy a empujar este diván más atrás para tener espacio para bailar. Oh, eso está mucho mejor. Oh, ojalá los chicos lleguen pronto. Quiero empezar la fiesta antes de que Carol llegue. No te preocupes, ellos van a venir, lo prometieron. Oh, aquí están. ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué bien! ¡Cómo están! ¡Wow! ¡Miren sus instrumentos! ¡Magnífico! Bueno, es una fiesta, ¿no? ¡Oh, qué bueno que vinieron! Tenía miedo que no vinieran. Ni lluvia, ni truenos, ni centellas podrían impedir nuestra fiesta. Traímos pizza y una botella de Chianti. ¡Oh, gracias! Muy gentil de su parte. Y bien, ¿dónde está esa chica sexy de la que nos habló Mary Jane? ¿Chica sexy? ¡Sí! La chica que posa para todos los comerciales de bikinis. ¡Oh, Mary Jane! ¡Oh, bueno, tú querías que vinieran! ¡Ay, de verdad! Ah, mira, chicos. Carol no es exactamente sexy. Es muy agradable, pero bastante tímida y penosa. Y pensé que si invitábamos a algunas personas, la pondríamos a sacar de su concha. ¡Oh! ¿Mel se ocupa de eso? Es muy bueno sacando a las chicas de las situaciones. Una vez sacó a una chica de Cincinnati. No es cierto. Se están burlando de mí porque yo también soy algo tímido. Oh, bueno. Estoy segura que tú y Carol se llevarán muy bien. Mire, ¿qué tal si empezamos la fiesta? ¿Por qué no tocan algo? Bueno, oye... Yo sé que tú y Carol se llevarán muy bien. Ok, chicos, toquen cualquier cosa. Quiero que la fiesta esté prendida cuando Carol llegue. Cualquier cosa. ¡Cualquier cosa! ¡Bien! 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 Chicos, Carol está aquí. Ven, Carol, tenemos una fiesta. Oh, no, 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 gracias. No me gusta invadir. Ven, querida. No, Lucy, tengo que terminar de leer un libro. Ah, da, ven. Eres la invitada de honor, Carol. ¡Bien! Querida, quiero que conozcas a los chicos. Chicos, esta es Carol. ¿Qué tal? Hacemos una reunioncita esta noche para que... ...majeran pizza y vino. Sí, sírvanse. ¡Salud! ¡Salud, salud! ¿No vas a tomar algo? No, gracias. No tomo. Oh, pero solo vino. Va con la pizza que los chicos trajeron. En Italia lo beben como si fuera agua. Es importante beber mucha agua. ¿Carol? ¿Eso es Mel? Hola, Carol. Soy Mel. Carol, trabaja en una biblioteca. Oh, eso es muy interesante. Dile lo que haces, Mel. No trabajo en una biblioteca. Muy interesante. ¿Por qué no van por allá y hablan un rato mientras nosotras arreglamos las cosas de la fiesta? ¿Eh? Diviértanse. ¿Sabías que hay 6,950 libros en el sistema de bibliotecas públicas de Nueva York? No. ¿Sabías que, contrariamente a todo lo que piensan, la primera biblioteca no fue fundada en Boston, Massachusetts, sino en Peterborough, New Hampshire? No. ¿Sabías que? Más de 42,000 libros son robados anualmente en las bibliotecas. No lo sabía. Bueno, esa es información clasificada. No debería dar esa información. Me voy a... ¿Dónde vas a tu cuarto, querida? Quédate. No puedo. Anda, relájate. Trata. Trata. Trata de relajarte. No piense tanto en ti misma. Me pongo nerviosa cuando estoy con hombres. Y tú sabes lo que pasa cuando estoy nerviosa. ¡Me voy! Carol, por santo Dios, trata de relajarte. Tú dijiste que cuando cantabas te sentías más relajada. ¿Es verdad? Sí, bien. ¿Por qué no cantas una canción? ¡Chaca! ¿Qué es lo que estás cantando con tu coro? ¡Poro! Sí, prueba, querida. Anda, anda. ¡No! Sí, anda. ¡Chicos! Carol dijo que quería cantar una canción. ¡No puedo! ¿Y quiere que la acompañen? Anda, Carol. ¿Qué quieres cantar, querida? No sabrían tocar nada de lo que yo sé. Oh, no te preocupes por eso, querida. Tú piensa que nosotros te seguimos. Sí, pero... Anda, anda, querida. Anda. ¿Me pueden dar un poco más de esa guaita, linda? ¡No! 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 No! ¡No! 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 En el agua, en un hombre, en un hombre, en un hombre, en un hombre, en un hombre. En el agua, en un hombre, en un hombre, en un hombre. En el agua, en un hombre, 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 en un hombre puedo creer que yo la semana pasada era una bibliotecaria esta semana en el mundo del espectáculo yendo a palm springs yo bueno si te parece difícil creerlo aquí lo tengo en frente mío y en blanco y negro el popular grupo vagabundo ha incorporado a la carol bradford como su cantante principal en su presentación en el palm springs golf classic que teja que te parece que te pasa sabes que me da como desearía que fueras conmigo me encantaría pero no puedo pero es que si vas conmigo no estaría tan nerviosa es un sitio tan bonito y conocerás a mucha gente lo sé o sería tan divertido lo sé querida lucy sabes que los solteros más codiciados en el mundo juegan en ese torneo y por eso no deberías dejar pasar esta es como ese viejo dicho la oportunidad sólo toca una vez no es más tarde de lo que piensa carol no me puedo pagar un viaje a palm springs mira lucy todos los miembros de la banda tienen comida y habitación gratis y bueno yo diré que tú eres parte del grupo y no se darán ni cuenta yo no podría hacer eso mira querida no puedo además el señor muni va a traerme algo de trabajo para hacer durante el fin de semana va a llegar de un minuto a otro lucy porque no te haces la enferma y dejas que él busca otra persona que le haga el trabajo hacerme la enfermera y qué le diría que tengo bueno qué tal un dolor de garganta o un brazo roto un brazo roto no bien entre buenos días señora carmica buenos días señor muni disculpe que no haya abierto pero es que es que no puedo subir las escaleras no no lo sé fue muy repentino me siento bueno qué pena sabe yo creo que si la gente se ocupa trabajando no piensan tanto en ellos mismos y se sienten mejor pero esta pobre muchacha ha estado enferma todo el día oh oh mister muni es mi compañera de casa carol bradford ah mucho gusto así que usted es el jefe tan dulce y agradable del cual lucy habla todo el tiempo oh debe estar enferma realmente lo está señor muni no puede trabajar antes era enfermera y sé exactamente lo que le ocurre que ah tiene mmm el virus si si el virus si 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 es muy contagioso en verdad no debería estar aquí bueno y qué hace usted aquí si están contagiosos bien es contagioso solo para personas mayores de 50 años ah bueno entonces estoy a salvo pero quizás me deba ir se lo puedo pegar a la señora muni esto me altera es un trabajo muy importante y quizás si la envío a mi doctor para que su doctor oh no 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 señor muni lo único que ella necesita es reposarse durante el fin de semana se le va a quitar no pienso que sea tan fatal oh espero que no eh eh adiós en caso de que sea fatal puede averiguar donde ella guarda mis estampillas y mi dinero no ¡Aplausos! ¡Hey! ¿No es esto, Dalce Vida? ¡Ay, sí! ¡Fantástico! Los cuartos me parecen hermosos. ¡Fabulosos! ¡Oh, me encantan los colores! ¡Sí! ¿Por qué pones eso allá arriba? ¡Está más cerca del sol! ¡Qué buena idea! ¡Aclarando la voz! Bien. ¿Carol? Sí. ¿Ya me bronceé? Tu pie se ve bronceado. No, eso es la pintura de mis zapatos. Deberían embotellarla. Funciona mejor que la loción bronceadora. ¿Sabes lo que me gusta de broncearme? ¿Qué? Hace que tus dientes se vean blancos y bonitos. Sí. Y tu arte es que comienzo a sonrío hasta el día del trabajador. ¿Qué haces? Quería broncearme el cuello. Así no me quedaría una mancha blanca. Sí. A mí me cuesta broncearme la parte de abajo de los brazos. Me gusta tener un bronceado parejo. ¿Seguro? Disculpen. Soy el señor Haskell. Soy el gerente del hotel. ¿Cómo está usted? Estaba revisando sus reservaciones. Cuando contraté al grupo, creía que solo había una mujer en el espectáculo. Oh, debe haber un error. La señorita Carmichael es un miembro muy importante del grupo. Ah, ya veo. Bueno, espero con ansias verlas en el show. Buenas tardes, señoritas. Buenas tardes. Ay, Carol, yo sabía que esto iba a pasar. Cuando se entere que no trabajo en la banda, me va a botar inmediatamente. No te preocupes. Ya encontraremos la manera de usarte en el show. ¿Qué puedo hacer? Bueno, debe haber algo que sepas hacer. Bueno, puedo tocar brilla en pequeña lombriz y mi bemol en un saxofón alto. Me lo aprendí en el octavo grado. No, no creo que sea este un público para brilla pequeña lombriz. Bueno, Lucy, quédate conmigo. Ya pensaremos en algo. ¿Pero por qué? Tienes que quedarme, Lucy. Me voy a poner muy nerviosa. Buenas tardes, señoras y señores. Les traemos todo el calor antes de nuestro Palm Springs Golf Classic Anual. Y para iniciar las festividades, un gran grupo musical. Los Vagabundos con Carol Bradford y Lucy Carmichael. 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 ¡Gracias! 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 ... Oh Lucy, ¿lo hiciste muy bien? Ay, en todo caso el gerente se lo creyó. Y que me haces nombres muy guapos por aquí. ¿Y no te escuché? Están poniendo los nombres de los hombres como si fueran saldos en el supermercado. ¿Las puedo ayudar? Eh, no, no, solo estaba mirando. Lucy, mira, Colin Grant está jugando en el torneo. ¿Colin Grant, el deportista millonario? Sí. Oh, qué hombre. No solo es rico, pero también guapo y tan aventurero. Sí, pero ¿sabes lo que más me gusta de él? ¿Qué? Está muy soltero. No, no creo que eso dure mucho. Si ves como las mujeres se le tiran encima. Sí, no sé cómo las mujeres pueden hacer eso. Yo nunca podría correr tras un hombre. ¿Sabes? Creo que es lo más estúpido que pueda ser una mujer. Carol, mira. Ups. ¿Cuándo me dirán cuando empiezo? Mi nombre es Grant. Colin Grant. Ah, sí, señores. A las diez y media mañana. Y bien, mire quién está aquí. Colin Grant. Disculpe. Hola, ¿cómo está? ¿Podría decir algunas palabras para nuestros oyentes de la radio? Pues no soy muy hablador, pero con gusto lo haré. Oh, muchas gracias. Señoras y señores, vemos ahora nuestros micrófonos al señor Colin Grant, celebre como cazador, pescador de alta mar y un excelente jugador de gol. Gracias. Muchas gracias. Ha sido un placer. Es un placer estar aquí. Señor Grant, odio tener que herir a muchas damas de la audiencia, pero dicen que usted es un soltero confirmado. Yo no diría eso. Es más, creo que he llegado a una edad donde estoy considerando seriamente casado. No, creo que me será difícil encontrar a la chica adecuada. ¿Qué quiere decir con la chica adecuada? Bueno, usted sabe una chica que tenga los mismos intereses que yo, el golf, la caza, la pesca. Bueno, señor Grant, espero que encuentre a la chica adecuada y espero que mañana encuentre nuestros campos de golf de su agrado. Estoy seguro que así será. Fue un placer hablarlo. Fue un placer y muchas gracias. Pues adiós. No está divino. ¿Sabes? Creo que ya he terminado de buscarlo. Te pregunto cómo puedo conocerlo. Lucy, yo sé. Yo le pediré un autógrafo y luego te lo presento. ¿Le pedirás su autógrafo y luego me presentarás? Ok. Carol, no olvides presentarme. Hola. Señor Grant. Sí. ¿Me puede dar su autógrafo? Por supuesto. En realidad no es para mí, es para mi amiga. ¿Ah? Sí, le encantan las cacerías de animales grandes y los safaris y la jungla. ¡Ah! Le diré que usted está... ¡Ay! ¡Muchas gracias! Va a estar encantada. ¿De veras? ¿Y por qué no me pidió ella misma mi autógrafo? Y bien, para serle honesta, ella es bastante reservada con respecto a los hombres. No soporta a las mujeres que corren tras los hombres. Es refrescante. ¿Dónde está su amiga reservada? Ella está allá. Ah, la pequeña dama no quería conocerme, ¿eh? Creo que no. No se puede ganar. Pero bueno, si lo convienzo. Lucy te quiere conocer. No, Lucy, Lucy. Actúa con calma. Actúa muy reservada. ¿Reservada? Como si no te interesa. Ven. Señorita Carmichael, ¿le puedo presentar al señor Crench? ¿Cómo está usted? Lucy, ¿le gustó la película de safari que usted presentó en la televisión la otra noche? ¿De veras? ¿Alguna vez ha hecho cacería de animales grandes? Oh, yo diría que sí. El invierno pasado necesitaba una nueva alfombra para su cabaña de esquiar. ¿Y sabe lo que hizo? ¿Qué? Tomó un viejo y pequeño rifle y se fue a cazar un oso grizzly. ¿Un oso grizzly? Sí, allá en Wyoming. Ah, sí. Ahí es donde tengo mi cabaña de esquí. Sí. Este oso era tan grande que los cazadores lo llamaron el viejo Goliath. Ahí estaba ella, siguiendo sus huellas, cuando repentinamente algo se movió en los matorrales frente a ella. Y ahí estaba, cara a cara, frente al gran y viejo grizzly. Y todo lo que tenía era un pequeño rifle corroído. Debió tener miedo. Era un 30-30, un 40-40. Yo diría que era un 50-50. Quiso decir que el oso estaba tan asustado con él. Ah, sí. Así que finalmente lo mataste. Ah, sí. Hoy en día el viejo Goliath es conocido como de pared a pared. ¿Verdad que tiene un excelente sentido de lucho? Sí. Es que tremenda chica. Gracias. Mira, no había planeado ir a la fiesta que organizaron para esta noche, pero estaba pensando... ¿Quieres acompañarme esta noche? Oh. Yo he tenido muchas invitaciones, pero con gusto pondré su nombre en la lista. Bueno, no quiero inmiscuirme. En la parte de arriba de él. Muy bien, te veo esta noche. Ah, sí. Más o menos aquí ahora. Bueno, yo... Nos podemos encontrar lo más temprano posible. ¿Cómo a las ocho? ¿Qué tal como a las ocho y media? Bueno, está bien. Discúlpeme, chicas. Tengo que ir a practicar con el equipo. Oh, claro. Te veo luego. Ok. Ay, qué hermoso día estoy teniendo. Oh, qué hermosa noche vas a tener. Y venía de yo. Saliendo con Colin Grant. Carol, mira. Oh, no. ¿Estás segura que ese es su señor Mooney? Yo sé que es mi señor Mooney. ¿Qué? Señora Carmichael, creí que estaba enferma. Debió verme cuando pusieron su nombre. ¿Qué hace aquí? Bueno, señor Mooney, es mi culpa. Yo la forcé a venir para quemar ese virus. Sí, sí, sí. Usted quiere que el lunes vaya una chica buena y están a la oficina, ¿cierto? Así que llamaré a la agencia de empleos y les diré que me envíen una. Señor, a mí usted no votaría a una chica solo porque se mejoró, ¿no? Bueno, ahora que está mejor, regrese y trabaje. No puedo. No puedo irme, señor Mooney. ¿Por qué? Porque esta noche es la noche más importante de mi vida. Colin Grant, el deportista famoso, pidió que lo acompañara a la fiesta esta noche. ¿Colin Grant? Sí. ¿Usted tiene una cita con Colin Grant? Sí, ¿no? Sí. Pero es mi compañero en el torneo. Lo sé, lo sé. Y a un hombre así no le gusta ser embarcado, señor Mooney. No, 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 no. Si lo embarga, mañana puede jugar mal. Eso es cierto. Oh, yo no quisiera que eso pase. Pero, bueno, si lo embarco, eso lo afectaría. ¿Sabe? No sería sino un poberacho con el corazón partido. Sí, y ¿quién quiere a un poberacho con el corazón partido jugando con lágrimas en los ojos? Bueno, no lo embarque. Y una vez en su vida sea puntual. Y haga que se divierta esta noche. Sí, sí, señor. ¿Cómo me veo? Te ves preciosa. Gracias. Lucy, aquí estás. Oh, diviértanse. Los veo luego. Oh, no. Momento, chicas. Espero que no les incomode hacer una doble cita esta noche. ¿Una doble cita? Le pedí a un amigo que nos acompañara a cenar. ¿Les molesta? Ah, bueno. Oye, compañero. Sí, señor Grant. Nada de formalidades como señor Grant, Ted. Quiero que conozcas a Lucy y a Carol. Ya nos conocemos. Sí, somos viejos amigos, ¿verdad, Teddy? Qué bueno. ¿Por qué no llevas a Carol a nuestra mesa aquí? Te ves preciosa, Lucy. Gracias. Es la hora del show. Oh, el show. Esos somos nosotros. Nos van a tener que disculpar por algunos momentos. Caramba, ¿no sabías que eras un artista? Yo tampoco. Este es tu hobby. Ah, sí. Yo dono todo mi salario a la sociedad de secretarias subprivilegiadas. Y hoy presentamos con orgullo a los vagabundos con Carol Bradford y Lucy Carmichael. ¡Aquí está! 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 ¡Gracias! 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 Buenos días, señor Mooney. Pero vaya una sorpresa, señora Carmichael. ¿Cómo hizo por primera vez para llegar a tiempo al trabajo? Oh, creo que mi reloj no funciona. Hola, Dory. Hola, Lucy. Bueno, póngase a trabajar inmediatamente. ¿No me puedo tomar mi café primero? No, no puede tener su café antes. ¡Acaba de llegar! ¡Por favor, trabaje! Sí, señor. ¡Señor! ¡Acaba de todo la pared arriba! ¿Qué hace esa cosa? Mire, señor Mooney, cuando yo estaba en la escuela, siempre ponía el radio mientras hacía la tarea. Y ahora es tan difícil para mí concentrarme con tanto silencio. No sabía que existía la radio cuando iba a la escuela. ¡Pague esa cosa y póngase a trabajar! ¡Inmediatamente! ¡Me oye, santo cielo, busco! ¡Mooney! Oh, buenos días, señor Cheever. ¿Cómo está usted? No muy bien. Oh, ¿qué le pasa? Bueno, en la reunión de anoche me dijeron que nuestra sucursal está floja de la adquisición de nuevas cuentas. ¿De veras? Y sugirieron que tal vez esta sucursal tiene un excedente de personal. Demasiados vicepresidentes, para ser exacto. Oh. Y como un vicepresidente, espero que pueda leer entre las líneas, señor Mooney. Oh, señor Cheever. Está sugiriendo que si no consigo nuevas cuentas... ¡Felicidades! ¡Al menos puede leer! Oh, nunca. Nunca lo había visto tan irritado. ¿Cómo podré conseguir nuevas cuentas? ¡Arrastrando gente de la calle! No sé por qué me culpa de todo lo que pasa en esta oficina. Bueno, yo no me preocuparía. Bueno, es bueno que usted también se preocupe. Bueno, recuerde, si yo me voy, usted se va. Estaré en mi oficina, y no quiero que me molesten. No, señor. Y esto, gente, fue el último hit del número uno de música country en el país. Homer Higgins. Aquí tenemos algunas noticias para las admiradores de Homer. Homer pronto se convertirá en un ciudadano de California. Llegó esta mañana a la ciudad y se registrará en el lujoso Hotel Palm Garden. Eso es como comer caviar para un chico del campo. Y debería estar comiendo caviar porque la industria de la música estimó que el ingreso de Homer este año excederá 5 millones de dólares. ¡Wow! Y ahora, gente... ¡Ah! ¡Qué bien! Muy bien, Dottie. Me voy a salir. Volveré lo antes posible. ¡Y el trabajo! Si el señor Mooney vuelve y ve que no estás aquí, ¿no crees que se enojará? No, no cuando oiga acerca de la nueva y gorda cuenta que le conseguí. ¡Síguenme! ¡Síguenme! ¡Sígui! ¡Síguenme! ¡Síguenme! ¡Ay! ¡Esto le gana todo! Espero que esta suerte le parezca satisfactoria. ¿No te parece bonito, Effie? Bueno, me parece difícil mantener limpio este cuarto enorme. ¿Por qué no nos quedamos en el cuarto en el que estábamos? ¡Ese era el ascensor! El penthouse le ofrece una magnífica vista sobre los ángeles. ¡Ten piedad de nosotros! En un día claro puede ver Catalina. Por lo que he oído es una vista poco común. ¿Catalina? No, un día claro en Los Ángeles. ¿Algo más, señor? Ah, no, gracias. Momento, momento. Toma una propina. Gracias, señor. Está bien. Espero disfrute su estadía. Espera un momento. Ha sido muy atento con nosotros, Effie. Dale a este hombre algunos de sus mollijas de pato. Ah, seguro. Dale un paquete entero. Aquí está. Son riquísimos, fritos en grasas de cerdo. Por cierto, al terminar la semana, saca lo que debemos. Sí, señor. Está bien. Por cierto, si queda algo... Pon tu clavel en un saco de fertilizador. ¡Basta! ¿Cómo estás, señora? Hola, señor Higgins. Eh, escuché en la radio que se mudaba hoy y pensé que pasaría a darle la bienvenida. No está bien eso, Effie. Sí, seguro. Entra y siéntate como en tu casa. Sí, entres. Quiero que conozca a mis familiares. Ven, levántate. Esta es Effie, mi esposa. Hola. Hola. Y ese es su hermano, Effie. ¿Effie? Sí, él nació antes que ella y sus padres la llamaron Effie porque si hubiese sido niña, la llaman Effie. Oh, ¿cómo está? Un placer conocerle. Mi nombre es Lucy, Lucy Carmichael. Hola, señora Carmichael. ¡Guau! Tiene el cabello del color del jugo de naranja. ¿Jugo de naranja? Sí. Apuesto que a una linda chica como usted le aprietan mucho. ¿Qué? ¿Qué? Un poco de su estrella lleno. ¡Qué bonita es! ¡Quieto, Effie! ¡Quieto! Desde que su zorrilla mascota murió el año pasado, no deja de pensar en las chicas. ¿Quieres entrar y descansar sus pies un poco? Gracias. Adelante. Oh, Effie, ayúdame a descansar. Effie, salta del medio ya. ¿Qué? Ven, vamos. Vamos. Hasta luego, señorita Lucy. Adiós. Ah, ese muchacho es tan inútil como un cántaro de leche bajo un toro. ¿Quiere tomar el té de sasafras que hace Effie? Bueno, muchas gracias, pero antes de aceptar su hospitalidad, señor Higgins, debo explicarle que mi visita no es solamente social. ¿No lo es? No, no, exactamente. Bien, la verdad es... Este, lo que estoy tratando de... Deje de dar vueltas y vaya al grano. ¿Cómo es eso? Diga, ¿para qué vino, señorita? Oh, oh, bueno, mire, realmente vine para hablar de negocios. Yo trabajo para un banco, señor Higgins, y vine a ver si podíamos manejar su cuenta. Lo siento, francamente, no pego bien con los bancos. Oh, bueno, señor Higgins, los bancos son muy necesarios, especialmente para un hombre con sus ingresos. ¿Sabe? Un banco ofrece consejos sobre sus inversiones financieras, y yo pienso que una persona debe invertir su dinero en algo. Yo lo hago, señorita, yo lo hago. En cajas. ¿Me está... ¿Me está diciendo que todas esas cajas están llenas de dinero? Sí, señorita. Oh. Sí, señorita, lo guardo en cajas. Ay, santos cielos, ¿usted me está diciendo que usted carga su dinero consigo todo el tiempo? Bueno, no todo, señorita. Dejé un montón en la casa, se nos acabaron las cajas. Bueno, señor Higgins, usted realmente hace mucho dinero con sus discos y su música. ¿Y sabe qué? Yo también escribo todas mis canciones. ¿De verdad? Sí, señorita, ¿quiere que le haga una horita así nomás? Ahora, mismito. Me... me encantaría. Está bien. Ah, no, todavía hay que componer esas canciones. Ah, sí, bueno. ¿Qué? Fale in love with a pink-haired gal. Fale in love with a pink-haired gal. Fale in love with a pink-haired gal. She fell in love with me. ¿Muy bien, eso es todo? Sí. Bueno, es muy listo. Bueno, la última línea me costó un poquito. ¿Cómo era esa última línea? Bueno, usted fue la inspiración. Oh, ¿de verdad? Sí, es verdad. Y si alguna vez la canción pega, le debo un favor. Oh, bueno, ah, ah, el favor más grande que me puede hacer, señor Higgins, es que me permita presentarle a mi jefe, el señor Mooney. Él, yo trabajo para él. No es para ofenderla, señorita, pero me siento como una lombriz sobre un tizón alrededor de estos banqueros de ciudad. El señor Mooney no es un banquero de la ciudad. Es... su gente, su gente, es gente de pueblo. ¿De verdad? Sí, sí, él creció en una granja. Y sus padres eran granjeros, los padres de sus padres también. Muy bien. Suena como mi gente. Yo estoy segura que el señor Mooney es el tipo de banquero con quien usted pegaría. Bueno, esto es lo que vamos a hacer. Traiga a ese señor Mooney para que al menos le dé un apretón de mano y un saludo. Oh, magnífico, señor Higgins, gracias. Muy bien. Lo traeré inmediatamente. Muy bien. Y yo sé que usted y el señor Mooney se sentirán como dos cochinos en un cochinero. Ah, muy bien. Adiós. Hasta luego. Adiós. Y bien, ¿qué tal, señorita Lucy? Buenas, señor Higgins. Ah, quiero que conozca al señor Mooney. ¿Señor Mooney? Sí, hola. Usted no se ve como un banquero. Y tampoco me siento como uno. ¡Qué locura! Ah, entre y conozca a mi familia. Venga, venga. Esta es mi esposa Effie. Hola. Buenas. Hola, señorita Lucy. Hola, hola. Y ese es su hermano Ify. Sí, lo llamaron Ify porque si hubiera sido una niña la hubieran llamado Effie. Eso es cierto. Lleguemos tu tiempo para la comilona. Entren, entren, entren ya. Pasen ya. Sí, es increíble, ¿no? Sí, lo carga con él todo el tiempo. ¿Tienen hambre? Sí, 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 mucho. Mmm, algo huele muy apetitoso, señora Higgins. Oh, llámeme Effie. Y yo soy Homer. Y yo soy Theodoro Jota. Ah, la Jota es de, ah, Josué. Sus amigos y familia lo llaman Josh. Bueno, ese nombre le queda bien. Sabes, te ves como un Josh. Ah, sí, Effie, ¿cómo andan las pituallas? Oh, están en su punto. Ah, qué bueno. Siéntese, señorita Lucy. Tú también, Josh, siéntense ya. Miren, este lugar lo han puesto bien cómodo. Bueno. Miren, hablando de comodidad, ¿le molesta si me quito los zapatos? Para nada. Ah, gracias. Nunca me he podido acostumbrar a estas endiabladas cosas. Y si usted tiene algo que soltarse, señorita, déjelas que salgan. Bueno. Aquí tiene, señor Moody. Ah, gracias. Y aquí tiene, señorita Lucy. Ah, gracias. Esta es la receta preferida de Effie. Eh, ¿y qué es? Bueno, Effie lo llama guisado de costillas al diente. Está repleto de hígado de venado, hoja de nabos, hoja de quijada de barrano, tocino y panza de puerco. Bueno, anden, gente, coman. A comer. Sabe, un hombre tiene mucha suerte si su mujer sabe cocinar. La comida de su esposa sabe tan buena como esta. Todo lo que mi esposa cocina sabe así. Bueno, pues me imagino que la señora Moody es una mujer que se crió en el campo. Sí, acres de campo. Eso es verdad. Ya lo veo. Se ve allá en Cedar Creek County. La señora Moody era una campeona llamadora de marranos. ¿De verdad? Así fue que consiguió el señor Moody. Bueno, ¿sabes, Effie? No extrañaremos nuestra casa. Viviendo aquí en California, sí conocemos gente como Josh y su señora. Sí, espero que nos veamos a menudo, Josh. Bueno, no veo por qué no. Si viene a mi oficina a preparar la cuenta del banco. Eso me suena muy bien. Momento, boca de cántaro. No vayas demasiado rápido. Pues el viejo Josh me cae bien. Pero esos bancos de ciudad son otra cosa. Ah, pero señor Higgins, nuestro banco no es como esos grandes bancos de ciudad. Es casero, como una mancha de salsa en el mantel. Y toda la gente que trabaja ahí son como el viejo Josh del campo y muy amigables. Suena como un banco encantador. Bueno, quizás podamos ir allá esta tarde para echarle una mirada, ¿eh? Ah, bueno, en vez de esta tarde, ¿por qué? Ah, ¿por qué no van esta noche, cuando el banco esté cerrado? Después que cierre el banco. Sí, ah, esta noche tenemos nuestro baile de grupo semanal. ¿Baile de grupo? Esa semana nosotros hacemos una pequeña reunión. Y estoy segura que al viejo Josh le encantaría que fueran. A mí, a Effie, nos gustan los bailes como a los cerdos gustan del barro. Es el banco West Line y queda bajando la calle. Vamos, señor Mooney, tenemos que ir al banco para su cita. A mí, a Effie, nos emociona la idea de ir. Es más, nos encanta la idea de conocer a la señora Mooney. Ah, también a la señora Mooney le encantará conocerles. Así que, por favor, no dejen de ir. No se preocupe, estaremos allí enteros y completos y listos para la danza. Bueno, adiós a todos. Adiós. Mooney, en todos mis años como banquero no he participado en algo tan raro y desmesurado. Bueno, señor, la cuenta de los Higgins vale el esfuerzo. Me lo agradecerá si la conseguimos. ¿Y si no conseguimos la cuenta de los Higgins? Fue idea de la señora Carmichael. ¿Dónde está la señora Mooney? Aquí estoy. Señora Carmichael, yo sé que mi esposa no es Miss America, pero tiene que ser usted tan exagerada. Usted no quiere que me reconozcan, ¿cierto? Oh, bueno, Homer y Effie estarán aquí en cualquier minuto. Así que pongamos este loco show de recoger y pelar maíz a rodar. Bueno, Josh, vamos a comenzar la fiesta. ¡Suscríbete! 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 ¡Hey! 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 ¡Te vivientes vecino! ¡Lo estoy pasando como nunca! ¡Ya lo veo! ¡Ya se lo que haré con todo nuestro dinero! ¿Qué? ¡Lo tomaré y me compraré un banco como este para mi uso personal! ¡Venga, niño! ¡No es eso una buena broma! ¡No! ¡Eso es un golpe en la nariz! ¡No, señor Mooney! ¡Y mejor que no se escape! ¡Venga! ¡No, déjeme ir! ¡Déjeme ir! ¡Venga, Mooney! ¡No, déjeme ir! ¡Sí, sí, en sábado! ¡Sí! ¡Mira, mira! ¡Mira un momento! ¡Un momento! ¡Eso no es justo! ¡No puedes comparar al señor Mooney con Simon Legree! ¡No, no! ¡No estoy defendiendo al señor Mooney! ¡Estoy defendiendo a Simon Legree! ¡No, no, no me puedo escapar! ¡Porque el señor Mooney está trabajando aquí conmigo! ¡Salió un momento a buscarme un sándwich! ¿Qué quieres, que lo lleve a la playa? ¿Estás bromeando? Él solo piensa en trabajo, 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 y no en divertirse. Claro que sería muy divertido llevarlo a la playa y enterrarlo en la arena a cabeza primero. Creo que escucho venir al viejo manejador de esclavos. ¡Chao! No necesito escuchar a la puerta, señor Mooney. Entra, estoy trabajando. ¡No! No estaba escuchando a la puerta. Y entonces, ¿cómo escuchó lo que dije? Aquí está su sándwich. Gracias. Son treinta y cinco centavos. Aquí, bueno, quizás pueda ponerlo en la cuenta de Castro. Gracias, señor Mooney. Y no se lo coma todavía. Faltan veinte minutos para el almuerzo. ¡Ay, por Dios, señor! Bueno, es que tengo otra cosa que quiero que escriba. Es muy importante. Pero ni siquiera he terminado esta. Bueno, olvide eso por ahora. Esta es para Jones, Jones y Becker. Apreciado señor, en relación a ese contrato que menciono en su carta anterior... Oh... ¿Qué pasa? Calambre de escritor. Oh, lo siento. Si desea descansar, señora Carmichael, podemos hacer una pausa de dos minutos. Lo siento. Muchas gracias. Yo realmente no sé por qué tenemos que trabajar los sábados. Tenemos que trabajar el sábado porque perdió mucho tiempo el viernes. ¿Qué quiere decir que perdió tiempo? Una secretaria tiene derecho a una hora para almorzar, ¿no es así? Desde las once de la mañana a las tres de la tarde. Ay, está bien. Tomé una larga hora de almuerzo, pero fue solo porque no tomé mi pausa de café. Eso fue porque llegó tan tarde que la pausa del café se había terminado. Eso no es verdad, señor Monique. Oh, sí que lo es. No, no. Solo porque usted lo diga lo que le decía que es verdad. Señora Carmichael, no me quiero enojar con usted porque aprecio que me haya dejado venir a trabajar en su apartamento hoy. Ah, está bien. Lo único que no entiendo es por qué no le dan una llave del banco. Ni siquiera me dan una llave para el baño. ¿Quién será? No lo sé. Disculpe. Buenos días. Buenos días, Joe. Se deben cinco centavos por esta. Oh, ok, ok, ok. Debe ser de mi hijo Jimmy. ¿Y cómo lo sabe? Bueno, él me escribe todo el tiempo de la escuela, pero no gasta nada de su mesada en estampillas. Aquí tienes. Gracias, Joe. Gracias. Adiós. Sí, seguro que es de parte de mi hijo Jimmy. Querida mami, nuestra escuela tiene una nueva regla. Debemos escribir una carta a casa por lo menos una vez a la semana. Eso es todo. Sinceramente, tu hijo Jimmy Carmichael. P.S. Si no te llega esta, hazme saber que así te mando otra. Es adorable, señor Mooney. Es adorable, pero no vale ni un centavo. Bueno, ahora podemos seguir trabajando. Sí, señor. En cuanto lea esta otra carta, Dios mío, esto se ve oficial. Oh. Es del gobierno de los Estados Unidos. Oh. Oh, no. Esto es increíble. ¿Quieren que pague más impuestos? No, es peor que eso. No hay nada peor que pagar más impuestos. Sí, sí lo hay. Me han enlistado. ¿Que lanqué? Me he enlistado. Oh, eso es ridículo. Déjeme ver eso. Tiene que ser un error. Oh, claro. Esta no está dirigida a Lucy Carmichael. Está dirigida a Lucy Carmichael. Oh, gracias a Dios. Por un momento me preocupé. Sí. Oh, santos cielos. ¿Qué está haciendo? No puede votar una carta del gobierno de los Estados Unidos. No puede. Por Dios, obviamente es un error. Bueno, es cierto, pero no puede ignorarlo. Tenemos que ir al centro de enlistamiento y aclarar este asunto ya. Oh, no. Es ridículo enlistando a una mujer. Bueno, estoy de acuerdo. Es tonto, es tonto, pero no podemos ignorarlo. Tenemos que ir y arreglar este asunto. Cuando sepan que es una mujer, seguro que se arreglará todo. Bueno, lo espero. ¿Cree que tendré que pasar por mucho tape rojo y... Bueno, yo sé algo de cosas militares. Yo iré con usted. Oh, muchas gracias, señor Moni. Venga inmediatamente. Apúrese, eso es. Wow, imagine usted algo así. Sí. Imagínese que me manden al ejército. No se preocupe. Nunca pasará el examen físico. Entre. Sí. Sí, señor. Estoy aquí por esta orden de enlistamiento. ¿Lo enlistaron? Oficial, usted no entiende. Por favor, señorita, deje que su padre hable por sí mismo. Yo no soy su padre. Bueno, acerca de esta orden de enlistamiento. Señor, enlistarlo, usted es lo más ridículo que he escuchado en mi vida. ¿Usted cree que eso es ridículo? Espera que vega esto. ¿Qué? A mí es a la que han enlistado. Déjeme ver esa notificación. Bueno, vea, está dirigido a Lucy Carmichael. Yo no soy Lucy Carmichael. Yo soy Lucy Carmichael. Sí. Yo soy una chica. Sí, cuando entró me di cuenta que usted está más redonda que la mayoría. Déjeme verificar. Tenemos a Barton, Brown, Burns o... Aquí está Carmichael Lucy Carmichael. Bueno, teniente, le sugiero que se comunique con un oficial superior para que... Un momento, amigo. No venga aquí y dame órdenes. Eso es lo malo con ustedes, los ciudadanos. Se creen que se las saben todas. Quiero que entiendas, señor, que yo fui un oficial durante la última guerra. ¿De verdad? ¿Me han quedado esto? Discúlpeme, señor. Mire, este es mi jefe, el señor Teodoro J. Mooney, y él solo me acompañó para ayudarme a aclarar esto. Usted misma lo ha arreglado. Evidentemente es un error. Oh, muy bien. Entonces nos podemos ir. Muchas gracias. ¿Pare? ¡Media vuelta! Sin lugar a duda que es un error. Y bien, ¿por qué no nos podemos ir? Porque mis órdenes son que Lucy Carmichael ha sido reclutado. Que mis órdenes no cambien, Lucy Carmichael está reclutado. ¿Lucy Carmichael? No soy Lucy. Usted mismo dijo que era un error. Lo sé, pero yo no tengo la autoridad de cambiarlo. Esto es el ejército. Tenemos reglas y reglamentos. Y usted está en el ejército. Esto es un terrible error. No puedo creerlo. Ay, ¿por qué le parece tan terrible? Ve al lado positivo. ¿Qué lado positivo? Va a ser el soldado más popular de su barraca. Ok, hijo. Pasaste el examen físico. Vístete y reporte del cuarto dos cero tres. Sí, señor. Próximo. ¿Nombre? Mire, señor, esto es todo un error. ¿Nombre? Le estoy diciendo, señor, que esto es un error. ¿Nombre? Carmichael. ¿Qué es en calzoncillos, Carmichael? De ninguna manera. Lo que algunos hacen para no entrar en el ejército. Yo no soy un tipo, soy una mujer y mi nombre es Lucy. L-U-C-Y. Me mandaron una nota de reclutamiento para un hombre llamado Lucy. Lu punto, C punto. Esto es todo un gran error. Por supuesto que es un error. Ah, pues bien. ¿Me puedo ir? Bueno, siento no poder dejarla ir porque yo... Porque usted no tiene la autoridad. Exactamente. Porque hay reglas y reglamentos. Eso es. Y usted tiene que seguir órdenes y como usted las recibe de un superior... Y eso puede tomar semanas. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer mientras tanto? ¿Estará en el ejército hasta entonces? Yo no quiero estar en el ejército. Yo no quiero estar en el ejército. Está bien. No es justo. Yo no quiero estar en el ejército. Cálmese, cálmese. El ejército nunca le ha hecho nada a nadie. Le hará mucho bien. La convertirá en un hombre. Lo que estoy diciendo es que corregiremos este error lo antes posible. Buscaré sus documentos y los enviaré al Pentágono en Washington. Y ellos lo aclararán rápidamente. Déjeme ver. Carmichael. 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 Ah, aquí estamos. Aquí estamos. Carmichael. Lucy. Un momento. Definitivamente que usted no tiene que estar en el ejército. Claro que no. Esta es la marina. ¡Claro! Me siento desnudo. Creo que utilizaron una cortadora de grama. ¿De qué te quejas, Mac? Mi pelo. Me cortaron todo el cabello. ¿Y qué? A mí también me lo cortaron y era más largo que el tuyo. Bueno, muchachos, pónganse las gorras y en fila. ¡En fila! ¡Cuéntense! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho... ¡Ok, ok! ¿Quién es el listo con la voz extraña? Soy yo y no soy un tipo. Soy una mujer. ¿Chica? Te dije que la marina era mejor que el ejército. ¡Ok, cállense! ¿Qué estás haciendo aquí? Estoy aquí por un error. Más vale que sea un error. ¿Qué ocurrió? Bueno, estaba trabajando con mi jefe el sábado en mi apartamento. Pues, eso es porque falté a la pausa del café. Bueno, teníamos que trabajarlo, ¿ve? Y recibí esta nota del instante para Lucy Carmichael. Y mi nombre es Lucy Carmichael y yo soy una chica. Y me imagino que Lucy Carmichael es un hombre. Bueno, lo creo. Al menos que luce el corto de Luis. Y en este caso realmente cometieron un error porque... Pero este no es mi sitio, señor. Por favor, déjame ir a mi casa. Mire, yo ni siquiera puedo dejarme a mí irme a mi casa. Pero todo eso es un gran error. Ya lo creo, pero tengo que seguir el reglamento. Tengo que llevarlo al teniente. Él se lo lleva al capitán. Él se lo lleva al mayor. Este se lo lleva al general. Y este último lo llevará al pentágono. Sí, ¿y qué ocurre luego? No lo sé. Nunca ha pasado más allá del teniente. Pero, sargento, mire... Pero hasta que el pentágono no nos diga nada... ...será tratada como cualquier muchacho que lleva ese uniforme. El reglamento es el reglamento. Tengo órdenes de convertirla en un marino. Y eso es lo que haré. En línea. Empezaremos con el manual de las armas. Carmichael, ¿por qué no tomo un rifle? Porque es tonto que yo haga este entrenamiento físico. Aquí. Oh, ahora se pasó, ahora se pasó. ¡Ven, línea! Me arruinó mi manicura. ¿Qué cree que está haciendo? Me estoy poniendo mis guantes. Yo pagué dos dólares por esa manicura. Y cincuenta centavos de propina. ¡Los cuantos amarillos no están en el reglamento! Bueno, tampoco yo estoy en el reglamento. ¡Ok, ok! ¡Métense en línea! No necesita gritarme. Si siguen las instrucciones, no gritaré. ¡Hombres! El rifle es su mejor amigo. Si lo cuidan, los cuidará. Y recuerden, un rifle sucio es un rifle malo. Así que lo primero es asegurar que sus rifles estén seguros y limpios. ¡Y revisen su rifle! ¡Carbical! ¡Tome su rifle! ¡No quiero! ¡Dije que tome su rifle! Tomaré el rifle cuando se me antoje y esté lista. ¿Está lista? Sí, estoy lista. Ojos y oídos al frente. Escuchen. El sargento va a decirles los movimientos básicos de las armas de mano mientras yo les doy las órdenes. ¡Sólo lo hará una vez! Así que miren con atención porque yo les exigiré que lo hagan a la perfección. Sargento. Presente. Armas. ¡Orden! ¡Armas! Abro derecho. ¡Ar! Abro izquierdo. ¡Ar! ¡Orden! ¡Ar! ¡Relaje! ¡Ar! Ahora, pregunta. ¿Lo podría hacer una vez más? ¡Eso fue todo, Carmichael! Gracias, sargento. Bueno, yo no saqué nada de esas repeticiones tan rápidas. ¿Lo pudo hacer con esa rapidez? ¡Santo cierto! ¡Atención! Presente. ¡Armas! ¡Orden! ¡Armas! ¡Abro derecho! ¡Ar! ¡Vamos a mí! Carmichael, si se queda, no tendremos más corazones morados en una semana. ¡Eso es en línea! Lo siento. Está bien. Ah, a ver. ¿Qué fue lo último que hicimos? Yo lo golpeé en la cabeza y él me golpeó en el... ¡No quise decir eso! ¿Dónde estábamos con las armas manuales? Brazo derecho, señor. Eso es. ¿Está bien? ¡Abro derecho! ¡Ar! ¡Abro derecho! ¡Ar! ¡Armas! ¡Sargento! Ya tenía que enseñar a estos hombres el manual de armas. ¡No danzas de grupo! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Batallón! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Verdad! ¡Vuelta! ¡Carmichael, debe estar en línea! Los doy. Mi moral está en descanso. ¡Barrad al piso! ¡Ande, párase! ¡De pie, Carmichael! ¡Sólo fue una caminata de doce millas! Una caminata de doce millas. ¡Ande, ande! ¡Hombres! ¡Esta es la carrera de obstáculos! ¡Sí, ya lo veo! Sargento, le digo que es ridículo forzarme a hacer la carrera de obstáculos. ¡No voy a poder hacerlo! ¡No lo voy a poder! ¡Hasta que no me llamen el Pentágono! ¡Tú eres simplemente otro marino! ¡Y lo que los otros marinos hacen! Bueno, pero no voy a usar este casco. Es muy ruidoso. ¿Ruidoso? ¡Sí, golpea contra mis aretes! ¡El casco se queda! ¡Los aretes se quitan! ¡Quítese los aretes! ¡Ok, es que no importa cómo no se ve en este atuendo de polvo. ¡Recoja el casco! ¡Recójalo! Bueno, lo primero que haremos en la carrera de obstáculos es la rutina de los cauchos. Se alinean en una sola fila y se meten por los cauchos. ¡Dale! ¡Ahora! ¡Rápido, rápido! ¡Sí, rápida! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Ande, ande, vamos! ¡Eso es! ¡Al centro, al centro, al centro! ¡Vamos, vamos! ¡Véganle a los barcos, Carmichael! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Carmichael, si pudiésemos utilizarla como un arma secreta, conquistaríamos el mundo! ¡Vamos, hombres, y ahora la escalera! ¡Todos salten! ¡Agárrense de un palo y vayan por encima! ¡Mano sobre mano! ¡Anden! ¡Agárrenlo! ¡Despierten! ¡Despierten! ¡Vamos! ¡Auxilio! 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 Bueno, no me mire. ¡Voltéese! ¡Debería avergonzarse de sí mismo! ¡Voltense! ¡Voltéense! ¡Hombres! ¡Alínense en el puesto de llegada! Carmichael, cuando se haya arreglado, por favor, podría tener la gentileza de reunirse con nosotros en la parada. ¡Sí, podría tener la gentileza! Bueno, hombres, nos queda solo una cosa por hacer en la carrera de obstáculos, y eso es el punto de llegada. La mitad de ustedes vayan por aquí, y la otra mitad vayan por allá. ¡Vamos! ¡Despierten! ¡Suban! ¡Pasen por encima y bajen por la frente! ¡Ah, usted está bromeando! ¡Ahí vamos! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Y arriba, dale! ¡Y arriba, dale! ¡Y arriba, dale! ¡Y arriba! ¡Y arriba! ¡Vamos, vence! ¡Ahora agarra la cuerda! ¡Agárra la soga! ¡Allá arriba! ¡Eso es! ¡Ahora jale con su peso! ¡Sargentos! Marinos, no jueguen a pelear caballitos Señora Carmichael, señora Carmichael, ¿dónde está? Aquí arriba Por Dios, ¿qué hace allí? Sabaje inmediatamente, bájela, señor ¡Qué idea! Venga, venga, venga aquí, vamos, eso es Señora Carmichael, le tengo magníficas noticias Le dieron de alto en la marina Es efectivo inmediatamente, comenzando desde mañana, vuelve a trabajar conmigo Señor Bunny Quiero que tenga esto ¿Qué es eso? Es mi medalla por valentía Usted se la merece más que... Esto es magnífico, pero no menciona que soy una mujer Lo sé, no les importa eso, la pude sacar por sus dependientes, sus dos hijos Oh, oh, cielos, he hecho historia en la milicia Sí, creo que soy el primer marino que se pudo salir del servicio porque era una madre Qué bueno, sargentito No puedo decir que lo siento que se vaya, pero al menos tengo un consuelo ¿Y qué es? Que después de haber intentado entrenarla, no me podrá tocar nadie más cabezadura en mi vida ¿Sabido? Dije que estaba aquí para reemplazar a la señorita Carmichael ¿Qué dijo? Dije que estaba aquí para reemplazar a la señorita Carmichael Buena suerte, amigo Son las diez y media, ¿dónde ha estado? Oh, en todas partes, estuve una mañana muy ocupada No me venga con cuentos ¿Ahora es que usted llega al trabajo? Sí, señor Sí, señor ¿A dónde va? ¡Señora Carmichael! Si está lista, me gustaría dictarle algo Sí, señor, estoy lista Tengo que mandar una carta con estos contratos que tienen que salir esta mañana Sí, señor Ahora, esta carta es para John Wayne ¿John Wayne? Señora Carmichael El señor Wayne es nuestro cliente Que cuando le dictó una carta, desearía que no hiciera... ¡Gaaaaaah! 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 De todas maneras, desearía que no se desbaratara cada vez que menciono su nombre! Solo desearía que estuviera aquí para recoger los pedacitos Mira, a mí no me interesa saber quién quiere usted que la seduzca Señora Carmichael a trabajar, por favor ¡Y siéntese! No puede tomar dictado así parada Bueno, ¿está lista? Sí, señor Bueno Apreciado señor Wayne Apreciado señor Wayne Hemos incluido el guión que usted nos envió con el último contrato en relación al financiamiento de su producción actual El de la diligencia de guerra ¿Diligencia de guerra? Sí ¿Qué es una diligencia de guerra? Bueno, es una gran diligencia blindada Y en esta foto está transportando oro a través de un territorio hostil y peligroso ¡Oh! ¿Hay indios en esta? Sí Ahora ¿Quién más actúa en la película? Yo no sé, no sé Continuemos con el dictado, por favor Todavía no he terminado Siempre le toca a la chica, ¿no? Sí Qué bien, qué bien La chica siempre es Maureen O'Hara ¿Se da cuenta? Me gusta Maureen No, 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 tome esto Sí, señor Bueno, ahora déjeme ver dónde estábamos Sí Estamos muy contentos de participar en una aventura que ya ha hecho su empresa muy próspera ¿Próspera? Sí, próspera ¿No podríamos decir rica? Señora Carmichael, si no sabe escribir próspera Búsquela en el diccionario Debes saber cómo se escribe antes de buscarla Además, creo que el señor Wayne diría rica No creo que diría próspera Oh, bueno, quizás el señor Wayne diría rica Está bien Ponga rica Luego firmela sinceramente, etcétera, etcétera, etcétera ¿Cómo no? Señor Mooney ¿Mmm? En vez de terminar sinceramente Creo que el señor Wayne diría algo así como Hasta que nuestros caminos se crucen nuevamente Esperando a que su paso sea el más verde O que tu fuente jamás se seque Completamente suyo Hasta que las plumas del hombre rojo se tornen grises Y no lo firme a su vaquero avanzador de ponis Max Mooney ¿Y cómo la envío? Pony Express Olvídelo, señora Carmichael Termine sinceramente y firme la Theodore J. Mooney Está bien Oye, tome Estos son los contratos que van con la carta Quiero que los lleve al estudio inmediatamente Oh, sí, señor Sí, sí, se los daré el señor Wayne y sus manos Oh, no, eso no Solo los lleva a la entrada y se los deja la recepcionista Pero, señor Mooney, no sería ninguna molestia Mi amiga Mary Jane trabaja en el estudio Y yo puedo almorzar con ella No, señora Carmichael Solo déjelos a la recepcionista Y no moleste al señor Wayne Oh, Mary Jane, acabo de ver a unos indios Sí Wow, mire esos vestuarios increíbles Oh, debe ser divertido trabajar en un estudio Rodeada todo el tiempo de estrellas glamorosas Sí, es divertido Hola, Bill Hola, Ed Hola, Mary Jane Hola, Ed Me gustaría que conocieras a mi amiga Lucy Carmichael ¿Eso no le duele? Pero le molesta a mi esposa cuando bailamos Eso es divertido, muy divertido Hola, Mary Jane Oh, hola Ese era Burt Lancaster, ¿no? Oh, no, Lucy Ese es el señor Simon Es el director Oh, se parecía a Burt Lancaster Hola, Mary Jane Hola Oh, lo reconozco Ese es Richard Chamberlain No, Lucy Ese es el doctor de los estudios Oh, ¿es cierto? ¿Quién es? ¿El señor del aseo? Es Milton Berle Milton Berle Oh, cielos Espera que les cuente a las chicas que vi a Milton Berle ¿Se vi a Mrs. Milton Berle? Sí, oye, tenemos que ordenar Vas a llegar tarde al trabajo No me importa si llego tarde al trabajo Estoy tan enojada con el señor Mooney Que insistió que dejara esos contratos con la recepcionista Uno cree que un hombre entendería cuánto una mujer Desearía conocer a John Wayne personalmente Sí, uno lo creería ¿Conoces a John Wayne? No, personalmente Entonces yo te lo presentaré ¿Lo conoces? No, pero lo conoceré cuando le entregue estos contratos Lucy, creí que los habías dado a la recepcionista Por tu vida ¿Tú crees que yo dejaría pasar una oportunidad como esta? Se los daré al señor Wayne personalmente ¿Tú crees que vendrá aquí a almorzar? Generalmente viene Pero hay veces comen su camerino ¿De veras? Hola, Mary Jane Hola, Joyce Joyce, ¿sabes dónde está el señor Wayne? No lo sé, ¿puedo ayudarles? Bueno, mi amigo lo está buscando Sí, yo trabajo en un banco Y tengo unos contratos muy importantes para el señor Wayne Oh, sí, lo hemos estado esperando Muchas gracias ¿Quién era esa? La recepcionista La recepcionista Oh, no Hola, Carina Hola Creí que no lo conocías No lo conozco Pero él te saludó Saluda a todo el mundo ¡Te llamo querida! No sabe mi nombre Eso es mejor que un nombre Oh, si alguna vez me llamara querida Muy amigable ¿De veras? Sí, es tan agradable Mary Jane ¿Se llama por teléfono? Sí Oh, ya vuelvo Aquí tiene lo de siempre, señor Wayne Gracias Oh, tráeme un poco de ketchup ¿Cómo no? Aquí tiene, señor Gracias ¿Necesita algo más, señor? No, estoy bien ¿Qué tal? Hola Yo soy Lucy Carmichael Oh, bueno Yo soy John Wayne Yo sé que lo es Es un placer conocerlo, señor Wayne Yo, yo trabajo en el banco Y traje algunos contratos para usted hoy aquí Bueno, muchas gracias Pensé en traérselos personalmente Pero me di cuenta que es un hombre muy ocupado Y no lo quise molestar Nunca estoy así de ocupado Sí, esté o no esté ocupado Solo pensé que no había razón para molestarle Y por eso dejé los contratos Afuera con la recepcionista Para no molestarle Es usted muy considerada Debe ser fastidioso La gente Pidiéndole autógrafos y todo No, para mí no es una molestia realmente ¿Se puede dar un autógrafo? Por supuesto Gracias Oh ¿Trajo un pedazo de papel? No 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 quería molestarle Oh ¿Podría escribirle en la parte de atrás de eso? Bueno Esta es una hoja de mi guión Oh Me gustaría mucho tener una hoja de su guión Bueno, es que Me encantaría ¿Desearía algo? Y bien ¿Quiere algo? Bueno Solo una taza de café Si no es molestia Bueno Solo ponga Para mi querida amiga Lucy Carmichael Para mi querida amiga Lucy Carmichael C-A-R-M-I-C-H-A-E-L Yo siempre lo deletreo porque la gente lo escribe E-A-L Y usted sabe El clan escocés lo escribe A-E-L Mi nombre de soltera era McGillicutty Así soy de su ciencia Veamos ¿Con quién disfruté comer el almuerzo en persona? Digo, tú no Yo, yo sí ¿Quién disfruté comer el almuerzo en persona? Juntos Hoy Solos Juntos Hoy Solos Juntos Hoy Solos Si, ahora ponga la fecha abajo en la esquina ¿La fecha? Sí, cuando vuelva al banco lo voy a notorear Notarizado Sí, nunca me lo creerán en mi casa Muchas gracias Oh, esto lo guardaré como un tesoro Gracias ¿Sabes, señor Wayne? Yo miro todas sus viejas películas en la televisión ¿De veras? Sí, aunque yo sé que empezó hace bastante tiempo Se ve tan joven y tan apuesto Bueno, muchas gracias Me gustaría que notaran eso Bueno, es verdad La mayoría de los actores no se ven para nada Como en sus viejas películas en la televisión Bueno, ¿usted sabe lo que lo sabe, Genta? ¿Qué? Que se trasnochan mirando sus viejas películas ¿De verdad? Usted realmente lo es Bueno, muchas gracias ¿Cómo sabe? Usted fue un general del ejército sensacional en la película Proyección de una enorme sombra Y un apuestísimo infantero de Marina En el camino del daño ¿Recuerda de ella? Sí ¿Sí? ¿Disfrutó haciendo esa película? Muchísimo ¿Y John Ford la dirigió? No, no la dirigió Él dirige la mayoría de sus películas, ¿no es cierto? Sí ¿Y la mayoría de las veces tiene Maureen O'Hara en sus películas? Sí, es cierto ¿Tiene una hermosa cabellera roja? Sí ¿Usted fue el mejor infantero de Marina de todos los tiempos en las arenas de Hirojima? ¿El mejor? Muchas gracias Caramba Ha estado en todos los rangos de la Marina No me extraño que hayamos ganado la guerra Sí, ha estado en servicio por tanto tiempo Que Bob Hope debería hacerle un show de Navidad solo para usted Eso le está costando un poco, déjeme ayudarle Déjeme ayudarle No, no, no me ayude Oh, lo siento mucho Bueno, señora Carmichael Tengo que volver a mi camerino Para estudiar mis líneas Oh, lo siento mucho, señor Wayne Oh, oh, tome No ha tocado el... Me lo llevaré Oh, ok Oh, señor Wayne Tome Ponga esto donde pertenece Gracias Bueno, Lucy Generalmente no aceptan a nadie en el set Pero le hablaré al asistente de dirección Oh, Brian Oh, hola Mary Jane Hola Oye, Brian Esta es mi amiga Lucy Carmichael ¿Cómo está usted? Y quiere ver la filmación del señor Wayne Bueno, generalmente no aceptamos visitas en el escenario Bueno, yo le dije eso Bueno, yo soy una buena amiga personal del señor Wayne Y acabo de almorzar con él Bueno, en ese caso no hay problema Qué bueno Te veo luego Adiós Diviértete Ok, todos a sus posiciones listos para rodar, ¿ah? John, ¿estás listo? John, ¿estás listo? Yo nací listo Señorita, por favor, puede moverse un poco, está enfrente de mi cámara Oh, oh, esa es la cama Disculpe Bueno, bueno, ¿todos listos? Rodando Compañía de diligencia de guerra, escena 53, toma uno ¡Action! Alto, creo que debemos largarnos de aquí Está repleto con hombres de Pierce Yo lo que veo es que este sitio está repleto con dos hombres de nuestros hombres Pero alto, hay diez hombres de Pierce y nosotros solo somos dos Esperemos a que haya menos obstáculos Está bien, esperaremos a que lleguen otros seis o más caballeros de Pierce ¡Ajá! Díselo, es cierto ¿Quién fue esa? Alguien que mandaron del banco para que molestara ¿Y eso, amiga? Así parece Silencio absoluto en el set, silencio Silencio absoluto ¡Guau! ¡Qué caliente está esta luz! ¡Oh! 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 ¡Hay muchas luces calientes por aquí! Sí, 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 hay muchas por todo el escenario ¡Oh! ¡Sí, sí, sí, está caliente! Si mi alrededor se dará cuenta Sí, 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 lo siento Debe tener cuidado por donde se para ¡Oh! ¡Claro! Ahora le pediré que no reaccione así, fuera de cámara Tenemos que... ¡Oh! ¡Le tengo que decir algo! Que todo el mundo reaccionará ¡Ay! El señor Wayne así por todo el país En cada cine que lo muestren Sí, así lo espero Se tiene que acostumbrar cuando oyen una línea como esta Dicen ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, sí, sí! No está, señor Pero el set no se puede aceptar esto Todos estos actores están tratando de concentrarse Bueno, pues que se acostumbren Porque si están en películas de Wayne Están en lo mismo Pero nos quedará muchísimo si se queda tranquila Muy bien, claro, claro Me quedo tranquila No se ponga demasiado Me quedo tranquila, sí 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 John, Burt Lancaster está filmando en el otro escenario ¿No lo puedes mandar allá? ¿Por qué? Burt nunca me ha hecho nada a mí Está bien, si quieres que se quede Está bien, todos a sus posiciones Tomémoslo de la última línea del señor Wayne ¿Lo mandó? Escena 54, toma uno Acción Ok, esperaremos a que lleguen otros seis caballeros de Pierce ¿Qué tal, Pierce? ¿Qué tal, Alto? Hace bastante tiempo Sí Bastante tiempo Si sigue hablando así, es un hombre muerto Ah, corten, corten, corten Yo no hice nada, no me moví Ah, un momento, veamos ¿Qué es eso, sangre? No, es ketchup No me extraña, falta una página Falta una página Oh, quizás es mi culpa Tal vez esta es la página que me dio en la cafetería ¿Es esa? Esa es Bueno, veamos Tiene que decir, mis hombres y yo hemos estado buscándolo Usted dijo eso, ¿eh? Él dice, cierto o alto Usted dice, bueno, puedes parar de mirar y comenzar a hablar Y él dice, no quiero que me vayan hablando con un, como un pájaro encarcelado Y luego usted dice, si me habla así nuevamente, es un hombre muerto Ya, ya me lo sé, me acordaré Escuche, señor Wayne Yo, yo creo que sería mejor si dijera Si usted, de nuevo, estará empujando a las margaritas ¿Empujando a las margaritas? Sí Mira, por favor, señorita, tenemos que... Espere un momento, Joe Me gusta más empujando a las margaritas Está bien Empujando a las margaritas No, vamos a filmar Anden, 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 rodando John, ¿estás seguro que no quieres que la saquen del escenario? No quisiera que se arruinara esta escena Prefiero arruinarla que perder un admirador Por eso que él ha estado arriba por tanto tiempo Gracias, señorita Eso es, eso es, muy bien Ese es el tipo de hombre que él es Todos sus admiradores saben eso Todos lo saben sobre él Bueno, todos... Sí, 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 todos lo saben Sí, ajá Bueno, todos en posición Es 0, 55, toma uno Acción Escuché que tú y tus muchachos me buscaban, Pierce Eso es correcto, Alto Bueno, ahora puedes parar de buscar y comenzar a hablar Bueno, creo que no quiero que me vean hablando con un pájaro enjaulado Si hablas así nuevamente, estarás empujando las margaritas ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? ¡Se le olvidó su línea! ¡Se le olvidó su línea! No es su culpa Se le olvidó, es nueva Mira, se la acabo de dar Aquí está Si hablas de nuevo así, serás un hombre muerto Así era Y tienes que decir, estarás empujando las margaritas Yo estaba tomando una pausa larga Oh, yo creí que había olvidado su línea Ok, ok, rodando, adelante Está bien, rodando Escena 56, toma uno Toma cuatro Acción Si me hablas así de nuevo, estarás empujando las margaritas Si estás buscando problemas, Alpo Tengo muchos chicos que te los pueden dar Bueno, te dejaré ser la primera movida Pero recuerda que puede ser tu última Oh, bueno Estábamos hablando de algo personal ¡Oh, bueno, 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 buenoal ¡Oh, bueno, 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 bueno! ¡Oh, bueno, bueno, ah, ya! ¡Ah, señorita! Ella le dio un cuchillo Yo la vi Iba a rir el señor Wayne ¡Al señor Wayne! Bueno, solo sé Y esa parada ahí, con esas muecas Señora, estaba tratando de rodar una película. Bueno, ródenla, pero asegúrese de que no le hagan daño a él. Santo cielo, nunca he visto tanta brutalidad. ¡Fueron rudos! Señora, nadie aquí me hace daño. Son todos mis amigos. Mire, este tipo y yo comenzamos juntos hace más de 20 años atrás. Sí, mucho más de 20. No importa. Así de amigos somos. Ahora contrólese. Maquillaje. No se veía muy amistoso para mí. Como le dije, señor Wayne, he visto casi todas las películas que ha hecho de meso. Y le digo que he notado que en cada película se amotinan contra usted. Siempre hay más que usted. Siempre se la ponen dura y no creo que sea justo. No creo que sea corriendo. Gracias. Gracias. Querida, todos se los agradecemos, pero estamos tratando de filmar una pelea, no un certamen de belleza. Entonces tengan cuidado con él. Recuerden que él es una estrella. Sí, cuídenme mucho. ¿Saben que soy una estrella? Está bien, estrella. Ahora a trabajar. Ahora, John, esta vez quiero que tomes una de las cápsulas de sangre. Póntala en la boca. Muérdala en la pelea para que tengamos una buena toma de la sangre, ¿eh? Ok. De verdad no pensaba que fueran tan rudos. Le podrían hacer daño. Ah, el señor Wayne le ha hecho daño muchas veces. ¿De verdad? Sí, a veces los dobles están tan ansiosos de que se vea todo bien que se les va la mano. Sí, pues ya lo veo. Esta debe de ser una de esas ocasiones en que se les va la mano, ¿eh? Esto se les será muy importante. Quiero que quede bien. Así que ¡silencio! 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 Está bien, lo tomaremos desde el momento en que toma el cuchillo de Helen. ¿Está bien? ¿Están listos? ¡Hagla perfecta, equipo! ¿Lo dando? Es 0-57, toma uno. ¡Acción! ¡Oh! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, no le hagas daño! ¡No le hagas daño! ¡Vamos! ¡Quiero el vengan! ¡Vamos! 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 ¡Oh, señor Wayne! ¡Lo siento! ¡Ok, está bien, señorita! ¡Su oficiente ahora se tendrá que ir! ¡Ay, ¿por qué me debo ir? ¡No se me hagan trabiendo el señor Wayne! ¡No se me hagan trabiendo el señor Wayne! ¡No se me hagan trabiendo el señor Wayne! ¡Diga algo, señor Wayne! ¡Por favor! ¡Hasta luego, querido! ¡Hasta luego, querido! ¡No se me hagan trabiendo el señor Wayne! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!